Hola, me llamo Laura, soy geóloga marina y trabajo en el grupo de investigación sobre el registro sedimentario de cambios climáticos en el Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España, que es un centro de reciente incorporación al CSIT. Esa que está ahí soy yo y al lado mi directora de tesis. Parece que estamos de vacaciones, ¿verdad? Pues no, aunque no lo creáis, estamos trabajando. ¿Queréis saber lo que hago en mi tesis? Muy bien, vamos allá, quedaros conmigo que os lo cuento. Trabajo estudiando y analizando los sedimentos del fondo del mar. Vale, sí, dejarme que os lo explico un poco más. Mi investigación se centra en el estudio del registro sedimentario en un diminuto punto del océano Atlántico. Aquí. Bueno, hace un poco más de zoom. ¿Más? ¿Más? Sí, justo aquí. En el margen de Portugal, alrededor de 40 grados de latitud norte y a unos 5.500 metros de profundidad, se encuentra lo que se conoce como montaña submarina del Torre. Aquí, dentro de la cuenca de la montaña submarina, recuperamos un testigo de 23 metros de longitud. Es decir, un tubo penetra en el fondo del mar y extrae los materiales que hay en el subsuelo marino, y que después yo estudiaré en mi tesis. Para recuperar estos sedimentos, tenemos que ir en barco. No, 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 quita eso, ¿qué más quisieras? Así no es. En geología marina participamos en campañas oceanográficas, a bordo de grandes buques de investigación. En realidad, requiere mucho esfuerzo y se trabaja todos los días de la semana por turnos, tanto de día como de noche. En mi tesis, estudio el primer metro y medio de ese largo testigo de sedimentos, y gracias a las adaptaciones que ya he realizado, sabemos que las edades se corresponden con el registro sedimentario del último periodo glaciar y el holoceno. Después de la campaña, cuando volvemos a tierra, en el laboratorio abrimos los testigos y los estudiamos a fondo. Hacemos estudios de alta resolución. Y cuando tengo las muestras preparadas, las llevo al despacho, donde tengo una lupa binocular y trato de identificar y de separar unos diminutos fósiles marinos. Ey, no te duermas, que ahora viene lo interesante. Dentro de mi tesis, yo me dedico a estudiar estos diminutos fósiles marinos, llamados foraminíferos plantónicos. Mis hijas dicen que son como palomitas. La realidad es que estos microorganismos son protozoos rizópodos unicelulares, para ser exactos. Tienen capacidad de crear una concha de carbonato cálcico y viven en la superficie del océano a diferentes profundidades y con diferentes condiciones ecológicas, según las especies. Cuando mueren, se hunden hacia el fondo del mar y sus caparazones van formando las capas del sedimento, que van a reflejar las diferentes condiciones de la superficie del océano a lo largo del tiempo. De esta manera, a través del análisis de estos sedimentos, podemos reconstruir las condiciones del océano y del clima del pasado, y con ello, poder inferir patrones de cambio que veremos en el clima futuro de la Tierra. ¿No te parece increíble? Yo investigo, yo soy Ceci. ¡Gracias! ¡Gracias!